Conectando, conectando, conectando Kino García y Shandy Cárdenas presentan Live Show Cap 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 Oro Saberé Y sé Porque voy a enloquecer y te llamaré Después No te le mueres que no sé por qué Como pienso en mucho y quiero contar Te quiero contar Y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalan la noche más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalan la noche más Buenas señores, todo un placer estar aquí Esta tarde con toda la gente de Terremolinos La gente de Sol Beach Club Ahora vamos a ver un poquito de caña Porque yo sé que esta gente le gusta el reggaeton Pero también tiene muchas ganas de fiesta, ¿no? No, nada es igual, ya no puedo dormir No, nada es igual, ya no puedo dormir No, nada es igual, ya no puedo dormir Pero no puedo dormir No, nada es igual, ya no puedo dormir No, nada es igual, ya no puedo dormir Gracias por ver el video.